Tener a Álvaro, se combina a Vanilo, 1, 2, 3, ¡Lapoyol! ¡Gol! ¡Fal! ¡Gol! ¡Gol! Cortesía del repuesto del norte, sufrida, sufrida la llave, pero estamos del otro lado, Julio César que está tomando. La voy a purificar, Petoni, es que Juanito la canta como que es gol porque es clasificación. La falla el equipo del puerto de San José y al final Zacapa va contra Catarina en la siguiente ronda. Juanito, si lo falla no va a gritar gol, oye, si lo falla San Pedro no va a gritar gol como la temporada pasada, ¿se acuerda de esa pasada? Sí, me ganó la emoción, Coqui, la verdad que me ganó la emoción en esa oportunidad, pero ahora es otra historia. Ojalá se la gane otra vez, mi amigo, ojalá celebremos este pase a la Liga Nacional. Se encamina Wilson y hoy a la vía afuera se viene la Liga, ¡Nafael! ¡Gol! 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 ¡Estamos en Liga Mayor!